Al respecto, señor Senador, me veo obligado a expresarle mi extrañamiento y sorpresa por la forma tan gratuita y carente de sustento con la cual ha descalificado las acciones y los esfuerzos del Gobierno Federal. Y en particular, esta Secretaría hemos venido realizando para atender hasta el límite de nuestras capacidades legales, técnicas y humanas, un asunto tan serio y doloroso para los mexicanos. Debemos comenzar por aclararle que esta Secretaría no requiere de la intervención de intermediarios o gestores para cumplir cabalmente con sus responsabilidades. En el caso que nos ocupa, por instrucciones precisas del señor Presidente de la República, y a partir del 19 de diciembre del 2006, es decir, 18 días después de que usted tomó posesión en su senaduría, el Secretario del Trabajo y Previsión Social ya se encontraba encabezando las tareas relacionadas con las acciones para atender el lamentable accidente de la Mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan, Sabinas, Coahuila. En el marco de dichas tareas, entre otros importantes aspectos, se brindó atención cercana a los familiares afectados en cuanto a sus legítimas demandas y el pago puntual de sus indemnizaciones, para lo cual el Secretario Javier Lozano Alarcón y su servidor tuvimos la oportunidad de reunirnos en diferentes ocasiones con los familiares de los mineros y no en una simple cita, sino en seis reuniones de trabajo. Tan solo en el 2007 el Secretario Lozano presidió las reuniones verificadas el 12 de abril, 20 de septiembre, 11 de octubre, en noviembre del 2008. Los días 13, 21 y 27 continuaron las reuniones con familiares y sus asesores, lo anterior independientemente de las innumerables reuniones que se llevaron a cabo con diferentes servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como por ejemplo, las realizadas en la Mesa Única de Atención a Familiares Mineros Fallecidos, instalada el 19 de enero del 2007, encabezada por la Procuraduría Federal en Defensa del Trabajo. Dice, ha sido primordial para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tener una comunicación estrecha y directa con los familiares de las víctimas. El Gobierno del Estado de Coahuila, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para conocer de las responsabilidades y el origen del accidente en la mina, pasta de conchos misma que fue creada en la 59 legislatura y continuó sus trabajos en la 60 legislatura, ante la cual compareció el Secretario Lozano el 7 de febrero del 2007. Habla usted, señor Senador, de que se hace necesario conocer a fondo y profundizar en el tema. Nuevamente le expreso mi desconcierto porque una aseveración como esa me hace suponer que desconoce la existencia del dictamen realizado por el Panel Internacional de Expertos de Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, mismo que se notificó desde el 5 de octubre del 2007 las comisiones de trabajo y previsión social, tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado de la República, así como a los familiares, autoridades y organismos con participación en el asunto. Adicionalmente, existe información puntual, clara y detallada de todas las actividades que en esta materia se han venido realizando, visible en materia de la página de internet de la Secretaría del Trabajo. En este contexto, dice, me parece iberosímil que después de cuatro años y casi ocho meses de ocurrido el accidente, sugiera a usted que ha llegado el momento de profundizar en el tema. Dice, tenga usted por seguro que en la atención de este complejo polémico asunto, la Secretaría del Trabajo se ha conducido de manera responsable y transparente, dentro del marco de la normatividad en la materia, así como en estricto apego a las atribuciones que en el ámbito de su competencia le confieren las leyes. Dice, es lamentable que un senador de la República, en su afán de lucrar políticamente con la desgracia ajena, pretenda adoptar un papel protagónico en la interlocución y representación de los familiares de los mineros y convertirse en un gestor de citas, precisamente ahora que la coyuntura parece idónea para obrar con ligereza y oportunismo. Señor senador, yo nunca percibí su interés en este tema, ni tuve el agrado de verlo en las múltiples reuniones de trabajo y análisis del asunto. Por favor, no diga ahora que no hemos atendido debidamente el caso. Finalmente, lo exhorto a que revise cuidadosamente toda la información disponible relacionada con este lamentable accidente. Atentamente, el subsecretario, doctor Álvaro Castro Estrada. Con copia para Javier Lozano. En toda la reunión de ayer, pues fue más tarde, porque el Senado de la República le dio lectura a este documento y aprobaron todos, incluso de apoyo, hasta estuvieron parados en la sesión los senadores, apoyando a Ricardo García Cervantes, en donde le dicen, prácticamente hubo intervenciones de todas las fracciones, del PRI, las senadoras panistas, las del PAN, dice el senador panista Humberto Aguilar Coronado, dijo, no podemos permitir que un funcionario, mucho menos en papelería oficial y en su carácter de subsecretario, mande ofensas como las que le hicieron al vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. El PRI, senador Francisco Arroyo Vieira, aseguró el pecado que cometió el senador Ricardo García Cervantes para recibir esta grosera misiva, fue querer que la autoridad laboral reciba a los familiares de los mineros muertos en la mina de pasta de conchos. Estamos requiriendo al titular de la Secretaría del Trabajo para que ratifique o rectifique los dichos de Álvaro Castro. Si lo ratifica, serán propios del titular de una Secretaría de Estado y, por ende, será sometido a juicio político. Si rectifica, tendrá que cesar, dice, si rectifica, tendrá que cesar de sus funciones al funcionario señalado. Dice la senadora, hay otra de una senadora del PAN. Senadora Beatriz Avala Peniche del PAN expresó que existe un desprecio por parte del Ejecutivo al Poder Legislativo y resaltó que en un orden republicano y una sociedad que aspira a ser democrática no puede tolerarse un desprecio de un poder del Estado a otro. Refirió también, se desprecia a los ciudadanos que buscan a las instituciones para que, por conducto de ellas, puedan ser atendidas por sus justas demandas y necesidades. También habló el senador Francisco Agundis Arias del Verde Ecologista. Considero que es verdaderamente un hecho inadmisible que un espacio natural de diálogo donde se debe presentar la crítica para resolver los asuntos del país, seamos reconvenidos por lo mismo. Se pronunció por revisar la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo que no sirva este hecho para que nos convirtamos en un verdadero poder autónomo, que no sirva, dice, para convertirnos en un verdadero poder autónomo que no reciba presiones ya sea de un subsecretario o del actor del Poder Ejecutivo. Y al respecto, el vicepresidente de la Mesa Directiva Ricardo García Cervantes dijo, no por un lenguaje porril, ni por un oficio del gobierno, el Senado deba renunciar a profundizar en el tema y de conocer a los responsables de la tragedia ocurrida en pasta de conchos. Afirmó que ha llegado el momento de revisar la seguridad de los mineros, la corrupción y la colusión entre autoridades y empresas. Una misiva oficiosa, caluminiosa e insultante no va a ser mella en la voluntad y deseo de un legislador que ha recibido en más de ocho ocasiones a las representaciones de las familiares de los mineros muertos en la mina pasta de conchos para tratar de construir del dolor una posibilidad de honrar a los muertos, trayéndole mejores condiciones a los vivos, puntualizó. Y ayer aprobaron el documento por todas las fracciones en donde le dicen a Javier Lozano o rectificas le dicen ayer o ratifica o rectifique los hechos. Y ayer por eso los senadores del PAN tuvieron una reunión con el presidente de su partido porque tenemos que ver este tema, tiene que rodar la cabeza de uno o de otro, camaradas. Eso es muy claro que tiene que rodar la cabeza de uno o de otro. Y este documento lo vamos a subir a la página porque es muy importante apretarlo y por eso les decimos, porque en la construcción ayer con el Senado de la República textualmente dice la bastida, pues Calderón gobierna por decreto y entonces nosotros dice, ¿a dónde queremos llegar para resolver el tema? Pues a que ustedes legislen simplemente. Como un poder del Estado tienen su obligación de las leyes que ellos mismos promulgan hacer que el Ejecutivo la respete. No es la única forma porque si le hacen un exhorto a Calderón, pues es como las llamadas a misa, como pueden ir o no pueden ir. Pero si ellos ya legislan el tema para resolver de fondo el conflicto, entonces prácticamente son otras condiciones. La iniciativa de ley la dejamos también ayer en el Senado, en la Comisión de Energía. Y la ruta que se construyó ayer con esta comisión es preparar, lo van a hacer ellos mismos, preparar la comparecencia de Javier Lozano al Senado de la República para dar cuenta, como les toman protesta a decir verdad, la violación al contrato colectivo de trabajo del ESME. Desde el 16 de marzo del 2008 a 16 de marzo del 2010. Los presupuestos asignados a Luz y Fuerza del Centro, los crímenes industriales que ayer presentamos ya varios casos de los accidentes mortales, el último que está terrible, el de Toluca, quedaron ahí en el poste y presentamos el caso del joven que está en el hospital Rubén Leñero, quemado, sigue con vida, ya le amputaron una pierna y está sin dado de alta en el Seguro Social, la empresa ya no se aparece y esos son crímenes industriales y hay un responsable, se llama Javier Lozano Alarcón, camaradas. Va a tener que responder a estas acusaciones que vamos a formular. Y también van a citar a comparecer Alfredo Elías Ayú, el Senado a la Comisión, por el tema de las pertenencias de Luz y Fuerza del Centro, de todos los activos de Luz y Fuerza del Centro que no hubo inventarios. El presupuesto, la asignación de contratos de manera directa a compañías privadas y sobre todo la calidad del suministro de energía eléctrica y vamos a documentar la explosión de Coyoacán, la quema de la subestación Cuauhtémoc con sus líneas estas de 85 mil volts en postes de madera, el robo de los materiales, equipos y herramientas, los vehículos de Luz y Fuerza del Centro que son 7 mil 800 vehículos que las traen compañías contratistas. Ayer encontramos una y prácticamente pues trae la tarjeta de circulación de Luz y Fuerza del Centro y traen compañías contratistas. Y todo esto tiene que rendir cuentas Alfredo Elías Ayú y también la ruta que se construye es apretarle para que comparezca Georgina Kessel a todo este problema cuando ella es la responsable. Entregamos ayer copias de la última junta de gobierno y lo que nos pidieron dice dejen que traigamos a Javier Lozano y con la coyuntura del caso de pasta de conchos va a haber resultado para poder resolver de fondo el conflicto del ESME. Entonces ahí es muy importante apretarlo camaradas.